Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video. Si tú estás buscando cancelar un pedido de Didi Food que has hecho con anterioridad y en este caso, pues te equivocaste en algún ingrediente, te equivocaste en la dirección o algo por el estilo, lo primero que tienes que hacer es irte al pedido que dice aquí, pedido en curso. Vamos a ver que ya aquí está establecido y que el restaurante está preparando nuestro pedido. ¿Vale? Vamos a desplazar esta barra hacia la parte de arriba y vamos a esta opción que dice Necesitas ayuda. En este caso vamos a darle clic aquí y vamos a ver que nos aparece una sección de ayuda. En este caso podemos ver que hay una opción que dice Recomendado para ti. Vamos a ver que aparece una opción que dice Cancelar tu pedido. Al momento que nosotros le damos Cancelar el pedido, nos va a lanzar a otra pantalla que dice en la parte de arriba Cancelar pedido. Si tú le das en la parte de arriba Cancelar pedido, en automático se cancelará, pero hay que tener en cuenta una cosa. La tienda está preparando el pedido. Si cancelas ahora aún tendrás que pagar este pedido. Lamentamos cualquier inconveniente. En este caso tú tienes que ser consciente de que si el restaurante ya aceptó el pedido y lo está preparando, entonces ya no vas a poder cancelarlo sin costo. Ahora tendrás que cubrir el monto de cancelación. Bueno, en este caso el monto del pedido y obviamente volver a solicitar y cuando solicites pues vas a tener que pagar ese pedido que cancelaste con anterioridad. Si tú le das Cancelar aquí pedido en la parte de arriba, pues lo tienes ahí, se va a cancelar en automático. En la parte de abajo tienes la opción de esperar y en la parte de abajo tienes la opción de Contáctanos. En este caso, pues ya si le das Contáctanos en automático te va a lanzar a la pantalla donde tienes que llamar al 800-801-6888. En este caso es para soporte de DidiFood. Importante es en la parte de arriba aquí donde dice Cancelar pedido y en automático se va a cancelar este pedido. Te va a pedir las razones de por qué estás cancelando y pues obviamente te va a hacer la información de que hacerte consciente de que vas a tener que pagar este pedido. Recuerden nuevamente es en la parte de la pantalla principal. Ingresas el pedido en curso. Te vas a la parte de abajo donde dice Necesitas ayuda. Aquí por default ya aparece cambiar dirección, pero lo que vamos a hacer es Necesitas ayuda y vamos a irnos directamente donde dice Cancelar tu pedido y aquí en la parte de arriba le das Cancelar pedido. En este caso no lo vamos a hacer porque yo sí quiero que me llegue mi café. Así que amigos, pues prácticamente esto ha sido todo. Si les ha gustado el video los invito a que se suscriban al canal y den manita arriba al video. Compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.